El Consejo Moral Republicano reafirma que el único camino para la vida en sociedad es el diálogo y la paz. Que la violencia y el enfrentamiento no pueden ni deben ser los mecanismos para dirimir las diferencias entre los venezolanos y venezolanas. Que nuestra carta magna es un instrumento para el bienestar y desarrollo del colectivo. Por tal motivo puede modernizarse y adaptarse fortaleciendo el espíritu democrático, participativo e incluyente.